Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProServ Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video donde hablaremos de la escasa cantidad de helicópteros en nuestras Fuerzas Armadas e Instituciones del Orden Público, espero que les guste. Como ya hemos mencionado reiteradamente en este canal, en varios de nuestros videos, desde siempre nuestras Fuerzas Armadas han tenido una baja dotación de medios de ala rotatoria, lo que queda en evidencia cada vez que hay alguna catástrofe natural las que son tan comunes en nuestro país. A raíz de las recientes lluvias en el sector centro-sur del país, provocadas por el anunciado fenómeno del niño, se han desplegado muchas cantidades de medios de nuestras Fuerzas Armadas, donde han cobrado un dol protagónico los helicópteros, los que han salvado innumerables cantidades de vida, debido al profesionalismo y arrojo de sus tripulaciones. No obstante, es claro que hay una baja dotación de estos, por lo que iremos analizando cada Fuerza Armada e institución del orden público. Comenzaremos con la Fuerza Aérea. Esta institución en la actualidad cuenta como principal medio de alas rotatorias, con tan solo 6 helicópteros medios MH-60M Black Hawk, arribados al país en el 2018, los que fueron integrados al grupo de aviación número 9 con base en Pudahuel. Ciertamente fue una gran adquisición, sin embargo, llama la atención la escasa cantidad de unidades que llegaron, dado que originalmente había una opción por adquirir 3 unidades más, la que nunca fue concretada. A esto se suman 17 helicópteros utilitarios Bell 412. Si bien es cierto son buenas unidades, no se asoman ni de cerca a las capacidades que entrega un helicóptero como el Black Hawk, aun cuando fuese la versión más simple de este. Finalmente mencionaremos que la FACH actualmente cuenta con no más de 10 veteranos Bell UH-1H operativos, los que se planean reemplazar mediante una licitación de 14 unidades que debería estar lista este año. Es de esperar que se aproveche esta oportunidad para poder adquirir unidades de buenas prestaciones, para poder tener no solo mayor disponibilidad de aeronaves, sino que también una mayor flexibilidad operativa. Finalmente, nota aparte, son los Bell 206 utilizados como medios de instrucción, los que también necesitan un pronto reemplazo debido a su veteranía. Ahora amigos, pasaremos al ejército. Esta institución en la actualidad solo cuenta con 10 helicópteros medios operativos, 8 AS532AL Cougar adquiridos en 2007, y 2 AS532ALE adquiridos entre 2014 y 2016. Todos estos helicópteros están encuadrados en la Brigada de Aviación del Ejército ubicada en la ciudad de Rancagua. Las demás unidades que posee esta institución son de reconocimiento armado y enlace MD530F y AS350B3. Esta situación se agrava al no estar operativos los SA330F Puma, los que fueron dado de baja sin reemplazo. Hay que recordar que 3 de estas unidades fueron modernizadas entre 2009 y 2011, perdiéndose una en un accidente en 2016. Lo ideal en este caso sería poder adquirir una partida adicional de al menos 6 unidades del tipo AS532ALE para ser integradas a la BADE y totalizar al menos 16 unidades de helicópteros medios. Ahora nos pasaremos a la Armada de Chile, donde la situación es más compleja aún, dado que solo tienen 2 helicópteros de transporte medios AS332L1, conocidos en la institución como HH32, los que están encuadrados en el escuadrón HA1 de la Aviación Naval. Los otros helicópteros medios con que cuenta la institución son unidades especializadas de ataque naval AS332F1, conocidos dentro de la Armada como SH32 Cougar, los que ni siquiera alcanzan a cubrir las dotaciones de las fragatas, debiendo ser al menos 8 unidades de este tipo con las que deberíamos contar. Finalmente la Armada también cuenta con 9 helicópteros AS365N2 y N3 Daupin, los que dependen del escuadrón de helicópteros de propósitos generales HU1. Lo ideal sería en este caso poder aumentar la cantidad de helicópteros medios, para apoyar la movilidad de la infantería de marina, adquirir unidades adicionales de helicópteros de ataque naval, para tener al menos un helicóptero por fragata y tener más unidades de los versátiles Daupin. También mencionamos los recientemente adquiridos helicópteros AS350B3, que también forman parte de la institución, como helicópteros de reconocimiento, de rescate y enlace. Igualmente amigos, la situación de carabineros de Chile no es muy distinta a las de las instituciones de la defensa, con un popurrí de helicópteros del tipo VO-105, EC-135, AW-109, AW-139, BK-117 y BEL-206. Lo ideal aquí sería ir homologando los helicópteros, para de esta manera poder disminuir los costos operativos y tener mayor disponibilidad. Finalmente mencionamos a la policía de investigaciones, que solo posee 3 AS350B3, y hace tiempo que viene pidiendo unidades adicionales bimotores, las que le han sido negadas hasta ahora. Quizás pueda sonar un poco trágico y alarmista este video, pero es la realidad. Es necesario mejorar nuestras capacidades helitransportadas en todas las instituciones de la defensa y el orden público. En un país como Chile, donde las catástrofes naturales son tan comunes, los helicópteros son unidades totalmente necesarias. Les recuerdo la hecatombe de 1960, donde tuvimos el día 21 de mayo, un terremoto magnitud 8.3 en la región del Bio Bio, seguido por el mega terremoto magnitud 9.6, el más fuerte registrado en el mundo, con epicentro en Valdivia el día 22 de mayo. A lo que se suma el colapso de un cerro bloqueando el desagüe del lago Riñigue, conocido esto como Riñiguazo, donde gracias a la decisión y el temple de los chilenos y chilenas que estaban en ese lugar, pudieron solucionar este problema. Pero si fuera poco amigos, dos días después del terremoto de Valdivia, entra en erupción el volcán Puyehue. Sí señores, es en nuestro Chile, por lo que debemos estar siempre listos ante estas emergencias. Es de esperar amigos que con lo acontecido tras estas lluvias, haga despertar de su letargo a las autoridades, y puedan aprobar los fondos para llevar adelante los proyectos de la defensa, en especial lo referido a los helicópteros, que es lo que hemos expuesto en este video. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la necesidad de helicópteros para las instituciones de la defensa y el orden público. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y fuera!